¿Listos? Ok, vamos a enviarle mi compadre, vamos a enviarle por ahí de los temitas, de los temitas oigan, de los reyes del jaripeo mi compadrito, Julio Cifuentes oigan Ay, qué desgracia es tan grande si hoy a sollozar y llorar a su madre Al ver a su hijo y su nieto, también su caballo muertos entre sangre Julio salió de su rancho en su camioneta rumbo a Zacatecas Dios los bendiga, hijos míos, les dijo su madre, son cosas muy ciertas Que fecha tan señalada, 23 de junio pa' sus familiares Ha muerto Julio Cifuentes y oigan, Chaparrosa y en muchos lugares Julio Cifuentes te fuiste, decían sus amigos que lo conocieron Coleando en su buen caballo, apostando en carreras que lo divirtieron Juanujo, tierra maciza, donde se veneran a San Juan Bautista Ya no quisiste que fueran a tu linda feria, adiós San Juan Bautista Ay, qué cortejo tan triste de un padre y un hijo quedó en el poblado Con morismos de a caballos y bandas de guerra, fueron sepultados Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mi padre y mi madre Adiós mi esposa y amiga, que Dios las consuele y que no sea muy tarde Académica Adiós Una zíngica Esa music